El 30 de julio, los estadounidenses rodearon Granville, pero Barkman, remolcando un Panther más dañado, pudo escapar. Con el fin de destruir su Panther discapacitado, su tripulación decidió prenderle fuego y pronto por error ambos Panthers se incendiaron. Ambas tripulaciones se vieron obligadas a dirigirse a las líneas alemanas a 7 kilómetros de distancia a pie. Barkman llegó a Branch el 5 de agosto, y fue recibido calurosamente por sus camaradas que se enteraron de sus hazañas.